La Cámara de Cable de Operadores del Paraguay se reunieron esta mañana con el presidente Federico Franco para expresarle sus inquietudes respecto al monopolio que la empresa Tigo está obteniendo en el mercado. Se pone en riesgo unos 3.000 puestos de trabajos de manera directa, destacaron. Insistieron igualmente que la Conatel regule. Debido a que estamos con serio riesgo de perder todas nuestras inversiones que orillan los 50 millones de dólares entre 90 empresas que estamos nucleados en todo el país, estamos generando empleo para 3.000 personas y por supuesto, ergo, tenemos 3.000 familias que estamos invirtiendo en ellos. Nuestra situación es difícil porque la competencia está pidiendo una tercera licencia para cubrir todo el territorio nacional con unos sistemas de última tecnología. Entonces, vinimos para pedirle al señor presidente que nos solucione la situación en el sentido de que vea la posibilidad de mejorar y actualizar los reglamentos y las ordenanzas que rigen el sistema de telecomunicaciones de Paraguay. En especial, la distribución de cables y de señales de televisión. De tal forma de que nuestras empresas puedan seguir operando en el mercado y no sea absorbido por una gran empresa y desaparezcamos todos. El señor presidente entendió la situación y nos prometió que iba a buscar las soluciones correspondientes de tal forma de que podamos nosotros seguir operando. En Asunción tiene un monopolio hecho porque no hay otro operador dominante. En este caso, Tío tiene más del 50% posterior a la compra de cable edición. A nivel nacional puede ocurrir esto en las condiciones reglamentarias que está. Por eso creemos nosotros que hay que hacer dos cosas. Una está en manos de Conatel, que es la actualización de los reglamentos. Y por otro lado, en el Parlamento, el tema de la defensa de la competencia. Hay que entender un poco, y cada uno, alguien será usuario de una televisión paga. Y también nosotros creemos que todos pueden acceder a una televisión paga. Pero cuando hay un elemento, un producto que pesa la hora de la decisión, es preocupante. Y sobre todo que el fútbol, como en Europa, acaba de decretar el juzgado europeo de que el fútbol lo igualaron como un derecho comunitario. Entonces, hay que entender un poco eso. Es muy delicada la situación. Hay dos cosas. Por un lado, la prestación de los servicios. Y por otro lado, un producto que es el fútbol nacional. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para ABC TV.